La Virgen por ser la Virgen, van todos los sin pecao, van todos los sin pecao, la Virgen por ser la Virgen, van todos los sin pecao, la Virgen por ser la Virgen, van todos los sin pecao, van todos los sin pecao, sin importarle el color ni el valor de los bordaos, sin importarle el color ni el valor de los bordaos. Pero la Virgen de Rocío, la Virgen de Rocío humilde como ella sola, lo mismo se viste de reina que se viste de Patora.